El propósito de fortalecer el desempeño de la Federación Nacional de Badminton, Universidad Galileo, la Confederación Panamericana de Badminton y el Comité Olímpico Batemático firmaron el pasado viernes 6 de mayo un convenio de cooperación interinstitucional con el cual se dará inicio al Diplomado Universitario en la Enseñanza del Deporte Badminton. El Diplomado será impartido a entrenadores y atletas de todos los países de habla hispana a través de la plataforma virtual educativa Galileo Educational System HES y contará con entrenadores altamente preparados y radicados a lo largo del continente y avalados por la Confederación Panamericana de Badminton y Universidad Galileo. El licenciado Sergio Camargo, presidente del Comité Olímpico Guatemala y decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología del Deporte, comentó Bueno, en primer lugar, muy contentos, muy contentos de poder hacer realidad un sueño, de poderlo cristalizar y ponerlo en ejecución. Ahora viene la parte más difícil porque toda la parte de diseño y de preparación, ahora tiene la parte de desarrollo y creo que esa es la que va a requerir nuestro mayor empuje y nuestra mayor tenacidad para que salga adelante, pero también muy orgullosos porque es una manera de plantear cómo cualquier país puede ser capaz de desarrollar nuevos métodos y nuevas metodologías para poder hacer deporte y que no se necesitan grandes cantidades de dinero, sino que lo que se necesita es las personas idóneas, las alianzas estratégicas, pero por sobre todo la voluntad, la tenacidad y el sentimiento de pertenencia para sacar adelante un proyecto. Asimismo, el presidente de la Confederación Panamericana de Badminton, Gustavo Salazar, quien estuvo presente en la actividad, expresó Es un convenio que hemos realizado entre la Universidad Galileo, la Federación Guatemala de Badminton y el Comité Olímpico Guatemalteco. La idea es poner al servicio de todos los deportistas en la zona, tanto Panamericana como Mundial, la oportunidad de tener un grado más allá de los grados actuales deportivos y salir con el título de profesional del Badminton. Este es un hito que se marca en la historia. Inicialmente, se proyecta que sea la Federación de Badminton la que facilite el acceso a la educación superior de los profesionales del deporte. Como parte de la capacitación, se llevarán a cabo una serie de talleres y dinámicas cuidadosamente estructuradas en la plataforma virtual de Universidad Galileo. Al mismo tiempo, el presidente de la Federación Nacional de Badminton, José Gabriel del Busto Fernández, agregó Estoy bastante contento, creo que es algo que totalmente da una innovación al tema del deporte. Realmente, cuando lo hicimos no sabíamos cómo estábamos en la realidad. Ahora sabemos que somos los primeros, así que seremos los punta de lanza en probar esta experiencia y esperemos que sea una experiencia bastante satisfactoria y que pueda replicarse en la mayoría del deporte. Este diplomado estará abierto para maestros de educación física, entrenadores y público en general interesado en la práctica profesional del badminton y dará inicio en julio del 2011.